Lleva el sentir y la voz de aquel que calla el dolor para el que tiene la mano siempre será un servidor aprendió de la humildad ser igual a los demás el traje no lo hace el hombre el viste de honestidad el traje no lo hace el hombre el viste de honestidad siempre primero hay que ser y tal lo sabe decir aquel que lucha en la vida todo puede conseguir aquel que lucha en la vida todo puede conseguir para vos vaya esta cueca amigo ístalo carrasana quebracho que nunca caerá y nadie de cortar sus ramas quiere a su patria feliz ver en un niño la paz Bolivia quiere esperanza él es un hombre capaz Bolivia quiere esperanza él es un hombre capaz la vida no es un tabián lanzan la suerte al azar sus actos dejarán sus actos dejarán huellas marcado en cualquier lugar sus actos dejarán huellas marcado en cualquier lugar siempre primero hay que ser y tal lo sabe decir aquel que lucha en la vida todo puede conseguir aquel que lucha en la vida todo puede conseguir aquel que lucha en la vida todo puede conseguir por la fin y salve y salve mal y salve